Es un trabajo que no se detiene y los guardianes de la nación lo cumplen a cabalidad. El ejército de Nicaragua durante un operativo en Jalapa, Nueva Segovia, logró la incautación de material ilícito. Hablamos de marihuana. Este es un resultado muy importante. Como pueden enterarse, es la frontera estatal. Estamos a un kilómetro de la frontera con el hermano país Honduras. Fue un total de 386 óvulos divididos en 180 dobles y 26 normal. Dos detonaciones con arma de fuego reemplazadas por el motociclista que cargaba los paquetes permitieron que el traficante huyera del lugar. Tanto la motocicleta y la droga quedó abandonada. La actividad por estos pasos no habilitados es recurrente, es constante. Sí, hemos dispuesto un dispositivo de tropa lo suficientemente orientado, lo suficientemente preparado para seguir trabajando en función de combatir la narcoactividad. Se conoció que el ilícito ingresó ilegalmente a territorio nicaragüense, procedente de la laguna Honduras. Un medio de transporte aliviando una motocicleta. No pudimos capturar al delincuente porque se nos dio a la fuga. Y como medidas preventivas, pues nosotros no hicimos uso de arma. Esto fortalece nuestras capacidades para dar respuesta a la actividad del narcotráfico, a la actividad ilícita relacionada a la droga, droga que daña a nuestros jóvenes. Les informó Carlos Ramos.